Hola a todas y todos. Vamos a hablar de Evaluarte, el modelo de evaluación que utiliza la Fundación Judímenu y España, AFIME, para evaluar el programa MUSE. Este programa se desarrolla en el ámbito escolar, en contextos de precariedad y vulnerabilidad social, o bien en situaciones en las que abundan población de minorías étnicas o que procede de otros países, o bien incluso en situaciones de riesgo de exclusión social. El objetivo último del programa no es solo el desarrollo de la enseñanza artística o de la creatividad, sino la inclusión social, la integración cultural y educativa de jóvenes que viven en estos contextos. En el mundo educativo, la evaluación tradicionalmente se ha considerado una forma de conocer el rendimiento académico de los alumnos, poner una nota. Para nosotros, en este tipo de programas socioeducativos no consiste en eso. Es una forma de poder mejorar la calidad de nuestra acción social y educativa. En ese sentido, lo que queremos saber es si se han cumplido o no los objetivos que hemos planificado antes del inicio de la actividad, o si de algún modo hemos conseguido algún tipo de impacto, algún aprendizaje, somos más creativos, las personas que participan resuelven mejor sus conflictos, las relaciones de género han mejorado, tenemos mecanismos de participación, es decir, este tipo de preguntas que giran en torno al desarrollo cultural. ¿Cómo disfrutan estas chicas y estos chicos? ¿O cómo señala, participa, cómo se integra, cómo ellos son autónomos? Todo eso son cuestiones relevantes que podemos observar. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es evaluar? Y por tanto, ¿qué no es evaluar? Evaluar es fundamentalmente realizar un análisis sistemático de algo que hacemos, una clase, un curso, un proceso educativo, cualquier tipo de situaciones. Está dirigida a algo que es emitir un juicio de valor de lo que hacemos. Funciona, no funciona, tiene estos problemas, hay que sacar algún tipo de conclusiones. No es una mera reflexión, por tanto, no es una mera inferencia de unas sensaciones de algo que pensamos que puede haber ocurrido. Implica tener evidencias y, por tanto, instrumentos de recogida de datos. Necesitamos datos, evidencias. Necesitamos evitar sesgos. No es lo que nosotros miramos o pensamos. Es algo sistematizado. Por tanto, vemos la integralidad de nuestra acción, vemos distintos elementos y elementos que están prefijados previamente para poder saber qué nos preguntamos y sobre qué queremos emitir ese juicio. Por tanto, evaluar no es solo pensar, no es solo hacer una reflexión. Va mucho más allá y tiene que ver con el cualificar y el calificar algo que hacemos. Lo que no es tampoco es pensar en el rendimiento. Tradicionalmente en la educación se ha pensado en la evaluación como una evaluación del rendimiento del alumno, de cómo son sus resultados académicos. En este caso estamos evaluando un proceso educativo y unos resultados de carácter socioeducativo. Hay más inclusión, no hay más inclusión, hay participación, mejora la cohesión, ponemos en juego la creatividad. Hay que hacerse buenas preguntas. Y preguntas en torno a la realidad de lo que se vive en el programa MUSE, que es trabajar con la creatividad para la inclusión social y el desarrollo cultural. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar son los objetivos que teníamos definidos o identificados antes de comenzar la actividad. ¿Para qué organizamos nuestra intervención? Al principio, por tanto, tenemos que hacer algún tipo de planificación y de análisis inicial. En este grupo igual es conveniente mejorar la cohesión, o en este grupo hay mucha creatividad y queremos fomentar esa creatividad, o igual hay un déficit de motivación y lo que queremos es mejorar la actitud de los chavales y las chavalas antes del centro escolar, que no haya absentismo. Todo eso figuraría en una programación inicial. Y eso es lo primero que miramos al evaluar. ¿Hemos conseguido estos objetivos o no? Evidentemente se puede hacer cuantitativamente intentando medir de algún modo cuál ha sido ese grado de cumplimiento y también, mucho más interesante aún, hacer una evaluación cualitativa. ¿Qué es lo que ha faltado por trabajar? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué han comentado los chavales? Todo este tipo de cuestiones que tienen un carácter más cualitativo. Lo relevante no es tener una valoración general, a partir de sensaciones. ¿Me ha gustado? ¿Los chavales han estado fenomenal? ¿Ha sido maravilloso? ¿Qué comentarios han hecho? Todo eso puede tener valor en un escenario en el que tenemos distintos instrumentos y recogidos de información y de datos que han dicho, que han hecho, como lo han hecho. Podemos ver unas cosas artísticamente maravillosas, unos productos creativos en los cuales se han volcado algunos chavales, pero igual resulta que han discutido, ha habido una competitividad extrema insana, ha habido chavales que se han quedado excluidos y que no han participado de esa creación. Hay unos que sienten el ego reforzado y que, sin embargo, miran por encima del hombro a los demás y lo que hay es una ruptura del grupo, con lo cual, que haría un buen producto artístico, es positivo en determinado escenario, pero no es suficiente. Del mismo modo, esa creatividad que han podido poner en marcha los chavales puede haber sido construida a partir de interacción, diálogo, consenso, y ahí es donde intervienen todos estos aprendizajes que son relevantes desde la perspectiva educativa y desde la perspectiva de la formación en valores, desde la perspectiva de la inclusión social, desde la perspectiva del desarrollo personal y colectivo del grupo y de cada uno y una de los alumnos y las alumnas. Tenemos que tener muchos datos, qué hacen los chavales, cómo lo dicen, cómo actúan, hay gente que se queda afuera, todo eso tenemos que verlo, que observarlo, mientras estamos en la sesión. O bien, si eres un observador externo, tienes ahora un privilegio de poder verlo sin tener que estar implicado en todo el proceso. Lo importante es que sea sistemático, no es una valoración genérica, es una sistematización de datos, que en un momento determinado me hago una pregunta y necesito responderla mediante información sistematizada. Si no puedo estar sesgado, cojo lo que me interesa, porque decimos el cherry picking, coger la cereza que está bien, entonces eso es un sesgo, solo nos vale cuando los chavales sonríen y manifiestan cosas positivas, cuando el producto artístico es maravilloso. Nos hemos olvidado de esos cuatro que se han quedado en el rincón. O a la inversa, siempre tengo una mirada pesimista y siempre me fijo en el chaval que no está de todo contento, cuando sin embargo ha habido un proceso durante el taller, durante la sesión maravilloso de actuación de todo el grupo, de conversación, de planificación, de organización de la tarea. Por tanto, lo que necesito es recabar datos y volcarlos en algunos instrumentos, por ejemplo un diario reflexivo, un cuaderno de campo, de algún modo tener esa información recogida, porque dentro de un tiempo se nos va a olvidar. Finalmente, con toda esta información y datos, estamos en disposición de elaborar un razonamiento crítico que nos lleve a emitir un juicio, que eso es lo que dijimos que es la evaluación. Se ha prevenido el absentismo, se han cumplido los objetivos, el museo ha mejorado la convivencia, en el barrio se ha tomado conciencia de que es necesaria una mayor participación social. Esos son juicios finales que volcaremos en un informe. Es el último instrumento que utilizaremos, que es la transmisión de información. Un informe con una batería de indicadores sobre el comportamiento del grupo, sobre la metodología, sobre los objetivos o sobre la calidad de los equipamientos y los espacios que hemos utilizado. Con todos esos informes, a su vez, podremos llegar al final del proceso, que es hacer un análisis no ya de una realidad concreta. El artista, la artista, la persona que está en una sesión, un profesorado, un claustro, podrá emitir un juicio y una evaluación de ese programa en su centro. Una visión desde la Fundación Ejudi Menuhin, con más de 200 centros implicados, podrá emitir un juicio de valor bastante poderoso sobre la influencia de la necesidad artística en el aprendizaje y en el desarrollo cultural y la inclusión social de alumnos y alumnas a lo largo de todo el estado. Por eso es importante volcar, procesar toda esa información, tanto la cuantitativa como la cualitativa, para poder dar respuesta a una pregunta final, que es ¿Las enseñanzas artísticas del programa Muse han conseguido transformar la escuela en un instrumento que facilite el desarrollo artístico, que facilite la inclusión socioeducativa de tantos niños y niñas que han pasado por sus aulas? La respuesta hasta ahora ha sido que sí.